¿Qué repercusión tiene la aplicación de la inteligencia artificial en la economía del comportamiento y por ende en la experiencia del cliente? Pues yo diría que es fundamental la economía del comportamiento al final lo que nos dice es que el comportamiento de los individuos es un producto del individuo y el contexto que tiene alrededor entonces es fundamental que entendamos cuáles son estos contextos para entrenar la inteligencia artificial cuando tratamos de influir en los comportamientos de las personas de las personas adopten comportamiento dependemos de que otras personas lo hagan entonces yo creo que uno de los principales usos es que la inteligencia artificial nos ayuda a escalar que si yo en lugar de tener que convencer a una persona de que haya una de que haga una aproximación comercial diferente o de atención al cliente yo esto entreno a la inteligencia artificial para que lo escale a todos los individuos de una imagen de una gran red comercial de personas puedo conseguir que este comportamiento escale sin necesidad que el individuo sea el que absorba este comportamiento entonces yo creo que fundamentalmente nos ayudará a escalar comportamientos que no tengan tanta dependencia de que las personas los adopten y cuál sería el principal consejo que le darías a un cliente que desea incorporar inteligencia artificial en su estrategia de economía conductual pues yo diría que humanice a la inteligencia artificial la inteligencia artificial tiene muchos sesgos y esto es importante se basa en información histórica que está sesgada entonces es fundamental que haya alguien que entienda el comportamiento humano para entrenar la inteligencia artificial es decir entrenamos a las personas para que usen la inteligencia artificial pero tenemos que entrenar la inteligencia artificial para que conozca a las personas entonces yo diría que es fundamental ese perfil que trate de incluir y tener en cuenta para mitigarlos estos sesgos que tenemos los individuos tenemos aversión a los algoritmos que es uno de los grandes hándicaps de la inteligencia artificial tenemos dependiendo de cómo esté depersonalizado los bots nos dan miedo a algunos o aversión a algunos de ellos entonces también es importante que tengamos en cuenta estos temas a la hora de adaptarlo entonces yo diría que mi principal consejo es que cuando estemos desarrollando modelos de inteligencia artificial no nos olvidemos de la parte humana de la misma